Ese es el abuelo y me es, me es, me es gaya, papá, ¿cómo? Música Recordando tu querer y pensando yo lloraba Recordando tu querer y pensando yo lloraba Mira que yo tengo fe y yo nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe y yo nunca te he olvidado Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Ay mala mujer Y una vez más, ese que la wey, papá ¿Cómo? Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste? Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes quedar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Una pena muy grande en mi corazón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo! ¿Qué es esto? ¡Qué ha hecho, papá! Estás en lo cierto, bautista Me callas, papá Voy a despertar solo en mi cama Somos ni más Por los recuerdos de nuestras noches Y tú no estás, la tristeza invade aquí en mi pecho Este amor, este amor Y el miedo que no regreses Me hace llorar Desesperado, desesperado Desesperado, desesperado Estoy aquí solo y sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado No estoy aquí solo y sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Patito Molina Volvimos Arráncala conmigo Si empiezas a sentir más calor Y ves que me apodero de tu ser Así comprenderás Soy mi amor Lo bello más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor Y ves que me apodero de tu ser Así comprenderás Soy mi amor Lo bello más hermoso del amor Ch Estudio, papá Cumbia